Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Les habla Zupan Akax desde el servidor global en esta ocasión Hemos alcanzado el máximo rango de Galáctico en esta temporada 42 Estamos en Legendario Y como viene siendo costumbre les quiero mostrar los equipos que me han ayudado a llegar hasta acá Las conformaciones en Cosmos, habilidades y las Tech Que estoy utilizando para luchar de tú a tú Con todos aquí en el meta de global Ha sido una temporada un poco monótona en realidad Yo creo que cuando teníamos a Deuteros, cuando llegó el morenazo de oro El meta se volvió bastante más divertido para mi estilo de juego Se podían aplicar muchísimos combos, algunas cosas muy rebuscadas que podían ser efectivas Después llegó Shura Divino y eso fue mermando a Deuteros Pero también llegó Saga Sapuri que con la otra dimensión ha generado también equipos de mucha agresividad Pues bueno, terminó llegando a Lloro Divino y lo que resultó de eso es que ahora jugamos acá en competitivo Básicamente dos estrategias O Team Iris Que son equipos rápidos con Iris Ya sea de brillo o con Shura Divino y a Lloro Divino O Team Fucsia Que es el famoso Team de tanques En donde lo que llevamos es puro aguante, 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 aguante Y que nada, gane el que más aguante Básicamente el meta ahora se ha dividido en eso Hay algunas estrategias ahí en el medio, yo las voy a mencionar Pero yo estoy jugando básicamente eso Pero bueno, vamos al detalle, vamos a las alineaciones Vamos aquí a Line Up Lo primero que te quiero recordar es que esto es un reflejo de lo que juega Cax Que sí, vas a ver probablemente muchos personajes metas en estas alineaciones Pero no quiere decir que no puedas jugar otros personajes Y que otras conformaciones, alineaciones, estrategias no sean meta también Esto es básicamente lo que me ha ayudado a mí a llegar acá al legendario Como por ejemplo el Ultra Brillo Que no pasa de moda Ya yo he explicado bastante esta alineación Yo todavía sigo jugando esa versión con Deuteros En donde básicamente el rival también trae a Shura Divino Entonces me va a ralentizar a mi Deuteros Que viene rápido, bastante, con Iris Y al quedar más lento Entonces Sasha me queda libre Utilizando Hada del Pantano Para empezar la aceleración con el encantamiento Esto hace que mi Artemisa, que también va rápida En este caso con decelerador porque es el que tiene mejor velocidad No porque sea mi interés decelerar mucho con ella Pero bueno, ayuda, ojo Ayuda en este tipo de luchas contra otros equipos de brillo Este tema de decelerador Pero bueno, aquí ella se va a activar Y si tengo suerte, si todo se conjuga a mi favor Lo que va a suceder es que ahora va a venir el turno de Deuteros Entonces vamos a intercambiar esa velocidad con el Pana Suikyo Que viene no tan rápido De daño, lo más que se pueda Con mucha perforación Lo más que puedo Para empezar a matar preferiblemente a la Artemisa rival O alguna de las amenazas importantes del rival Después de que se mueve ahí Suikyo Probablemente se mueva Saga Sapuri A veces puede ser que Saga Sapuri se mueva justo antes de Deuteros también Entonces lo cual me sirve porque hace transmisión de daño a lo que haga Suikyo Pero bueno, Saga Sapuri también rápido con decelerador Y el Sasa Sasa de Shura Divino Que sí, viene bastante rápido Para, sabes, hacer desastre con esos ataques en área Yo lo que suelo banear acá De hecho mi permaban en esta temporada 42 Y viene siendo mi permaban durante muchas temporadas Shun de Inframundo Renacido El sustain que da, el tema de las purificaciones Pero sobre todo el sustain que de hecho se reinicia Cada vez que matas a un rival No me gusta mucho Entonces prefiero quitarme ese dolor de cabeza Probablemente también banea el Toro Divino en este tipo de peleas Porque el Toro Divino va muy bien en este equipo De hecho pudiera yo, si de casualidad no lo baneo Pudiera traerlo acá Y creo que estaría jugando un brillo más de Jamir, ¿no? Me parece que esta es la conformación que más se ve en Jamir con brillo En este caso lo llevo enfocado en HP Con el foesangre en el central Para romper bastante defensa Pero bueno Si no lo baneo, entraría él Y el otro que baneo es Camus Divino Que también puede entrar acá Si de casualidad decido no banearlo O no se me da ese baneo Por alguna razón Entonces él vendría aquí Como para conterear un poquito, controlar pasivamente Los primeros movimientos de mi rival Y sobre todo hacer bastante reflejo de daño Porque lo llevo, ya como ustedes pueden verlo Con enfoque hacia eso Con serpiente de dos cuernos en el central Pero esos tres personajes Shun de Inframundo Toro Divino Y Camus Divino Son los que más estoy baneando Últimamente le he soltado un poco la cosa al Toro Divino Porque este tipo de conformaciones Son contereadas ahora por mucho fucsia Mucho aguante Entonces a veces me conviene más bien Dejar al Toro Como para empezar a sacar almas Y ese tipo de cosas O que el modo fantasma Vaya pegando en el late game Este es un equipo de daño rápido Que tampoco es mi prioridad En realidad Yo cuando deseo luchar Con esta estrategia De hacer daño rápido Le doy prioridad A este otro equipo El famoso equipo de Turbo Shura Divino Con Ayoros Divino Potenciado por Lune de Valrock Renacido Y bueno obviamente contó el tema De la otra dimensión de Sagazapuri Y en este caso Artemisa viene en modo cazador Para generar la energía que necesito Tanto para Lune Como para Bueno para Lune no Perdón Lune no tendría energía acá En este caso sería para Ayoros Shaina Rápida Lo más rápido que puedo Con Iris Para acelerar mi equipo Sagazapuri ya se los mostré Con decelerador para decelerar Y el amigo Lune Viene rápido con Iris Y también el amigo Ayoros Viene rápido con Iris Entonces tendría 3 Iris En este equipo Que pudieran llegar a ser 4 Si le pusiera Iris No sé A Artemisa Si tuviera un mejor Iris Que ese decelerador Entonces bueno Es lo que se suele ver En estos equipos Ya Shura Divino se los mostré Viene rápido Para hacer El tajo final Este equipo Es bastante mortífero Pero también muy fácil De conterear Si tu rival Te lee la jugada Entonces últimamente Lo que he estado viendo Es que se tiene que dar Un baneo muy específico Shun de Inframundo El amigo Neiros El amigo Odiseo El amigo Toro Divino Y quizás también El amigo Shion Sapuri O sea Todos estos personajes Que hacen bastante sustento Y aún así La emperatriz con su oleaje Te puede echar a perder Un poco la situación Y también ahora La renacidad de Thanatos Porque se juega mucho Con Fucsia Aguanta bastante Estalla Se cura Y el tipo queda ahí vivo Me han ganado Thanatos Renacidos solitos Ellos Contra este equipo O sea Le he ganado Todo el equipo Menos a ese Thanatos De hecho Si me banean Artemisa Entonces ya no vengo Con Shaina Sino que vengo Con la amiga Athena También vendría Aquí otra Conocida Del meta rápido La amiga Sasha Y en vez de lunes Yo traería Entonces ahora sí A el roto Thanatos renacido ¿No? Les muestro rápidamente Como está Athena Rápida con Iris Como les digo Steam Iris La idea es Utilizar todos estos Iris Para sumar 10 puntos adicionales Con cada uno de ellos O sea que En teoría acá Puedo tener 20 Pero en algunos casos Puedo tener 30 Y en algunos equipos Hasta 40 Pueden llegar a tener En Team Iris Y el amigo Thanatos renacido Que viene lento Con fucsia Le tengo que mejorar Esas inscripciones En las perlas de Naga Porque estoy buscando Perforación Pero bueno Aquí la idea Es que él ahora Con su renacida Como se cura muchísimo Por el robo de vida adicional Y tiene mucho aguante Va a ser complicado Que lo maten Entonces Si no mata Shura Divino Con el combo de Ayoros Saga Remata el amigo Thanatos Otra opción Que pueden manejar acá Por ejemplo Es no traer A Sasha Si ustedes creen Que no necesitan Tanta velocidad Para el equipo Porque a lo mejor Les vienen con algo Más de tanque Y ahí si utilizar El pana Manigoldo Que también viene En este caso Lento Vamos a buscarlo por aquí Lento Con fucsia Ok Para que aguante Para que se cargue Con todas esas Esferas de fuego Fatuo Que genera tanto Shura Divino Como el amigo Thanatos Entonces Manigoldo Ahí pegar Fogonazo azul Sabroso Bien Acá El fijo Como les decía En términos de baneo Es Shun de Inframundo Y a lo mejor Baneo también Al pana Oneiros Porque Oneiros Te nulifica rápidamente A Saga Sapuri Y te echa a perder Mucho de este combo Ese equipo Precisamente Ese de Oneiros Es este que está acá El famoso equipo de tanques La otra gran estrategia Del meta competitivo Que yo llamo Team Fucsia Acá viene Odiseo Renacido Rápido Con Rook En el central Por si no lo sabías Cuando él activa Un secreto También hay una posibilidad De que se active Rook Entonces no solamente La renacida de Odiseo Genera energía Sino que también El cosmos central Eso te permitiría Activar tranquilamente A muchos de los personajes Que vendrían después Que usualmente son Shun Perdón Shun no Shion Sapuri Renacido Portador de la Hada del Pantano Rápido Él acaba de generar Bastante sustain Sobre todo con la reducción De daño Que le otorga La renacida La emperatriz Serafina Que la traigo Con Fucsia Pero con velocidad Buscando Que se mueva Lo más rápido Posible Ante un Manigoldo Rival Un Shiryu Divino Rival Otra Serafina Rival De los Negros Rival Y si es necesario Entonces ahí sí Usar el encadenamiento Para evitar Algunos movimientos Importantes De mi rival Le he estado jugando Con una buena cantidad De status hit A veces cambio A cosmos más de daño Como inframundo Y cruces Y ese tipo de cosas Pero bueno Voy saltando de cosmos Como no A veces no me termino De Digamos De quedar con una sola configuración En esta muchacha Porque siento que me sirven A veces para otros casos Tenerla así Enfocada un poco más Al status hit Bueno Después vendría Thanatos renacido Como se los mostré Con fucsia Lento Aguantador Ya ustedes saben Cómo funciona esto La idea es que le estalle 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 Y estalle Pero obviamente Aquí está el Panaoneiros Que te puede ayudar A controlar A esos Thanatos renacidos Viene lento Con fucsia Ok Para aguantar Eternamente Va a recibir El escudo de Shion Sapuri Lo vamos a esconder Ya ustedes saben Cómo es eso Este Eoneiro Es el nuevo Orfeo Saben Cuando Orfeo se escondía Y se le protegía Con Shion Sapuri Bueno Ahora es exactamente lo mismo Pero en este caso Es para controlar El daño Y finalmente Vendría la Pana Persephone Que yo la llevo También Enfocada mucho En HP Con nudo en los azules Fucsia en el central Pero puedes usar Diente de dragón También Es factible Lenta Sin nada que agregar Y allí Obviamente Y poniendo Semillas 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 Y si es necesario Entonces bueno Hacer canción De la guadaña Porque no todo el tiempo Mato con eso Ella es más como Un seguro de vida ¿Sabes? Como para evitar Algún guanchoteo Sobre todo de los ojos De los Thanatos rivales La Emperatriz Va a venir para poner Mar de Coral En principio Si no como les decía Algún tipo de encadenamiento Si me conviene Controlar alguna unidad Ahí rápidamente Y después de ahí Obviamente Spalmear todos sus poderes Hasta llegar a los 5 Lanzar bastantes olas Y ir congelando Thanatos en ese sentido No le importa mucho Acá lo que puede suceder También Es que si me banean Thanatos Que puede pasar Últimamente con esto De la renacida Puede venir el Pan Mira ya te lo voy a mostrar El Pan Manigoldo Ok Y a veces inclusive En vez de Oneiros Puedo traer al Pan Albafica Manigoldo Bueno Ya sabemos Lento con Fucsia Para sobre todo Ir curando Porque él no va a estar Pegando mucho Fogonazo azul Sino más que todo Chasquido de la muerte Pero eventualmente Va a empezar a curar Con ese Fogonazo azul Albafica Para debufear Al Manigoldo rival Junto con Perséfono Que le va bajando Vida máxima A ese Manigoldo Hace que no cure tanto Ni que pegue tanto Lo traigo con Jacinto Para debufear también A veces a los tanatos rivales Que a veces voy con este equipo A veces voy con el equipo contrario La verdad es que Puede variar No necesariamente voy con uno Porque el rival viene Con algún personaje específico Sino que Voy cambiando En función de también Darle un poquito De ¿Sabes? De aleatoriedad A mis alineaciones Y que no me adivinen Todo el tiempo la Tech Ahora Una Situación que se puede dar Que me gusta Es Si creo Que mi rival trae El equipo anterior Que yo les mostré A ver Vamos a ponerlo aquí Nada más para que te recuerdes Tanatos y Oneiros Lo que puede suceder acá Muchachos Incluso Vamos a suponer Pueden banear Tanatos Y puede venir El Panamanigoldo Esta puede ser Una buena opción también Lo que sucede acá Es que si yo leo bien Esa jugada Y me quiero poner diabólico Entonces yo no traigo Un equipo parecido Sino que Presindo de Manigoldo Traigo Atena Rápida Con Iris Como se las mostré Y en vez de traer A Perséfone Probablemente traiga A Manigoldo Que lo saqué ahí Rápidamente A ver Puedo traer a Manigoldo Para darnos Algún tipo de curación Ahí adicional A pesar de que tenemos Odiseo Que lo va a estar haciendo también Y Alpana Ignos En vez de Oneiros Que ahora tiene esta Bella skin Platinum Ignos Que viene rápido Lo más rápido que puedo Por eso tiene esos cosmos rojos Nada más por velocidad Porque necesito toda la velocidad Que me pueden dar Y con Serpiente Serpiente no Elfo de sangre En el central Para ir rompiendo defensas Entonces aquí lo que yo hago Con Ignos Es perma controlar A la serafina rival Y a Oneiros rival Ya te quitas Dos personajes potenciales De la alineación rival Pero repito Esto es cuando tú crees Que se puede dar Esa situación particular Que vienen con esos personajes Fuera de estas Composiciones Muchachos Yo prácticamente No estoy usando Más nada Hay gente que está Utilizando todavía Bastante El Neo Frost Con Camus Divino Y Camus Renacido Pero yo la verdad Ya pasé de largo De ese tipo de estrategia O baneo a Camus O lo dejo pasar Pero yo traigo a un Camus Y me traigo algún personaje Que le haga counter Al Neo Frost Y listo No quiere decir Que no me puedan ganar Pero ya prefiero Jugarle al counter Que jugar al mismo equipo Lo menciono Porque esa es una composición Que sí Sigue siendo bastante meta Del resto Quizás otros personajes Que veo mucho por ahí Fuera de estos que mencioné Puede ser Shiryu Divino Y como se dieron cuenta También Canon Renacido Yo no los estoy usando tanto Aunque últimamente A Canon le estoy dando Un poco más de tiritos Por el tema De que el daño verdadero Ante tanta Mar de Coral Y digamos Sustain Que está entregando La Emperatriz Más Odiseo Y eso Bueno Canon ahí puede ganar Una Un plus Con todo ese daño verdadero Que él hace Pero no es de mis Principales unidades En este momento Pero sigue siendo Muy importante Por eso quería Mencionarlo Shiryu Divino Por todo el sustain Que te puede dar Sobre todo Que es un buen counter Para todo este daño En área Que está siendo La Emperatriz Tanatos Renacido Y Manigoldo Lo que pasa Que Shiryu Divino Es manejable Tanto que lo duermes Con himnos O como lo Nulificas con Odiseo Con Oceano Perdón Con Eiro O lo congelas Con la Emperatriz O sea Es manejable Pero sigue siendo Bastante interesante La unidad Bueno muchachos No me quería ir Sin darles rápidamente Un pvp Porque es una batalla Bastante divertida Y la que me llevó Precisamente Al legendario En esta temporada 42 Ok Aquí estamos En la batalla Mi rival va a traer Odiseo Renacido Atena Renacida Ignos Renacido Shion Sapuri Renacido Manigoldo Y Alon Alon Sigue siendo muy importante Muchachos Yo no lo estoy usando Mucho últimamente Pero sigue siendo Una unidad Bastante potente Es bueno Mencionarla En este meta Que estamos jugando En la temporada 42 Bueno Yo activo Atena Con el reino Amor y paz Puse bendición Sobre Shion Sapuri Escondemos a la Emperatriz Para que no le puedan poner Pesadilla a Ignos Pongo el doble Secreto Odiseo Mi rival Esconde a Ignos Para que yo no lo pueda dormir Con la pesadilla Y también pone Doble secreto Al tiempo que activa Su Atena Renacida Yo con mi Ignos Entonces no abro El sueño Eterio Sino que simplemente Pongo marca sobre Alon Mi rival hace lo mismo Pone marca sobre Ignos Vamos ambos a romper Escudos de Shion Sapuri Ahí lo pueden ver Perfecto Y yo con la Emperatriz Voy a encadenar Al manigoldo rival Para que no pueda activarse De ninguna manera Simplemente hace un básico Alon llega a su forma demoníaca Perfecto Hace Dance Haciendo simbiosis Con Ignos Y lanza machetazo Directamente Contra manigoldo Muy bien Los deja los dos linkeados Se activa la cureta De mi odiseo Y yo activo El campo de almas De mi manigoldo Quien activa El reflejo de daño Del odiseo rival Hago Chasquillo de la muerte Y empezamos ronda 2 Perfecto Pongo probablemente Una cureta de odiseo Sigo poniendo Solo marcas de pesadillas Lo mismo hace mi rival De hecho ya pierde La timidez de Afrodita Yo rompo el escudo De Shion Sapuri Trato de proteger A manigoldo Él me va a romper El escudo Alon lanza Machetazo mortal Vamos a ver Contra quien Ignos Quien aguanta Allí Y yo con la Emperatriz Vuelvo a encadenar A manigoldo Aquí he podido Hacer mar de coral Primero Pero bueno Nada Se me olvidó Lanzo ahí Fogonazo azul Deja controlado Al odiseo Y a la Atena rival Ese encadenamiento Por eso es tan poderoso Controlo a manigoldo Y de paso de onda Puedo llegar a congelar Otras unidades Se activa mi Ignos Muy bien Y ahora se activa El Ignos rival Perfecto Y yo Como voy más veloz Todavía no caigo En pesadillas Él sí Por eso su Ignos Está dormido Yo protejo a Odiseo Que me parece Que tiene una resu ahora Alon hizo intercambio De vida con manigoldo Lo dejó bajo de vida Lanza machetazo Pero está confundido Por Ignos Vamos a ver Contra quien cae Creo que fue Contra Shion Zapuri Yo voy haciendo daño Aquí con Ignos Ahora sí Abro mar de coral Con la Emperatriz Que va a caer en pesadillas Ya no va a lanzar oleaje Fogonazo azul Del manigoldo rival Que cura su equipo Turno de mi Manigoldo Hacer fogonazo azul Matamos el Ignos rival Dejamos a Alon bastante malherido Aunque ahí se cura un poquito Con Odiseo Pero vuelve a caer Bajo de vida Por el chasquillo de la muerte Mi Atena Ejecuta la Atena rival Clave de esto Ponemos un secreto de Odiseo Quizás una cureta O un romper escudo El Odiseo rival También pone un secreto Le ponemos pesadillas Al Shion Zapuri rival Que se limita a ser Sarabada Sobre Ignos Muy bien Básico de mi Shion Zapuri Se activa el árbol De resurrección Del Alon rival Por efecto de las pesadillas Hace intercambio Con Manigoldo Lanza machetazo mortal Vamos a ver Contra quien le pega A la Emperatriz Quien aguanta ahí Por Fuxia Le rompemos El escudo de vida La Emperatriz Utiliza Torbellino Del Abismo Sobre Odiseo Lo congela él Congela a Shion Zapuri Le pega a Alon Con el turno adicional Abrimos el mar de coral Muy bien Se activa el fogona Perdón El campo de almas Del Manigoldo rival Finalmente Lanzamos la ola Y bueno Ya acá Se rinde el compadre Se lleva la mayoría Del daño Manigoldo Seguido ahí Del pana Ignos Y de Atena Muy divertida la batalla Son bastante estratégicas Estas batallas con Ignos Me gustan mucho Este personaje Y sobre todo con esta skin Bueno Déjenme en los comentarios Que están usando Que les ayudó a llegar Al legendario Que están utilizando Para llegar hasta allí Espero que se diviertan En esta temporada Está un poco difícil Mucho Fuxia Bueno Pero nada Es lo que hay El meta Se mueve de esa manera Y hay que jugarlo Si quieres estar competitivo No te queda de otra Si les ha gustado el video Y lo pueden compartir Con su grupo de legiones Además de regalarme un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que se pueden suscribir Le mando un gran abrazo Y unas grandes gracias A todos aquellos Que son miembros del canal Muchas gracias por apoyar Tú también te puedes hacer miembro Si te interesa Con eso Estás apoyando directamente Todo este trabajo que hago Y también puedes ir a mi tienda De GTA Arcade Que tiene paquetes interesantes Para tu cuenta de Global Los veo en un próximo video Muchachos